Después de tanto analizar y descodificar mis cuadros y meditar acerca de ellos, me di cuenta de que no pinto ni mis sueños ni mis pesadillas. Yo pinto mi realidad. Primero, antes de yo hacer un cuadro, yo pienso en una idea, en un concepto. Y a partir de ahí, represento el boceto, la imagen, la idea, y lo voy enriqueciendo con otros personajes. Y todo ocurre automáticamente. Y no me nutro de algo en específico. Me nutro de todo lo que me rodea. Fluyo a la hora de crear. He logrado un sello como artista. Al ver que las personas, los espectadores, reconocen ese sello, pienso dentro de mí mismo y digo, ¿valió la pena ser artista? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!